¡Ojuelas, ojuelas, pues! ¿Listos para el tubing? ¿Listos? ¿Ustedes ya se tiraron? Vamos a tirarnos. ¿Qué es la vuelta? Para que vayan acostumbrándonos a la vuelta. ¿Listos? Vamos a descender. Mucho cuidado, no se van a caer. Chicos, sigan para abajo. Y ahorita tres horas para adentro. ¡Guau! Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Amigo visitante! ¿Sabes que una vez que me tiré, me tiré más arriba? Sí, claro. Pero imagínate ir hasta arriba con este hambre. ¡Baila! ¡Suscríbete al canal! 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 hay una luz recuerden que la cámara está grabando entonces muchachos van sentándose y nos vamos tirando solitos no se la dirección con las manos y los pies listo todos tres arranquen me quieren ir conmigo, las tengo pilladas no, hay que cobrarle porque a la grabación vale, la batería vale ¿miedo? ¿qué tienen? hambre también aparte de miedo y el hambre ¡ay, ay, ay! ¡el neumático! ¡corre, corre, corre! ¡salta, salta, salta! ¡eso! eso puede pasar una miradita, una miradita ¿por allá o por acá? y ellas me están esperando a mí no, esto está como raro yo creo, más bien estas médicas me salieron ahí como miedosas una miradita ya su barco le llamó no, que quieren ir conmigo, que tienen miedo no, ya ve usted las otras chicas cuida con la velocidad ahí usted bueno señorita, vámonos pues listo, miremos a ver si esto está grabando qué tal que no es que tenemos miedo listo, tenemos treinta y cuatro primero, la dejo ¿ah? a ver, tienten la nalga ¿dónde? listo ¡ay, ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, ay, ay está rented todo el camino se le fue, se le fui al Es que logramos lo que hicimos Eso fue estratégicamente hablado Bueno, vamos a quitar de aquí porque yo tengo que levantar la nalga En algún momento Bueno, recuerden que esto va para el canal de YouTube ¿Listo? ¡Dante la nalga! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando escuchan la ruta de Zabaletas Es así pero mejor Porque es más cristalina, es más profundo y podemos nadar más Y no, lo que pasa es que ese día hacemos solamente esto Y se quedó ¡Me quedé! ¡Qué delicia! Aparte de que falta el dron ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno querido público Este es el famoso Tuin Hoy estamos por San Cipriano Dos horas de Cali Dos horas y media Hoy venimos con 22 personas Disfrutando De esta actividad Aquí viene un pequeño rápido ¿Va a llover? Pero Estamos ya ¿Va a llover? ¿Va a llover? ¿Va a llover? Gracias. 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 ¡Espérencen! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Le cuento un chisme! Me va a llover Me está esperando ¿Para irnos juntos ahí? La palla está por allá abajo ¿Está en la parte duerta? Todos por el otro lado para que cojan la velocidad del río ¿Por allá? No por allá Bueno Yo creo que ya nos toca cambiar la cámara ¿Por qué? 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 ¿Qué pasa? ¿La salida de acá? claro falta dale patale con las manos niñas vamos y 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